Bueno, ya estamos aquí, vamos a la información. En Cortazar hay en estos días una exposición de juguete popular y de máscaras también. En la línea telefónica está el director de cultura del municipio, Jesús Pastor, para que nos dé más detalles y nos invite a conocer esta exposición. Jesús, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andolo. Muchas gracias de antemano por invitarnos a difundir esta actividad. Pues el día de hoy estamos de manteles largos. Nos visita el Museo del Juguete Popular de la esquina de San Miguel de Allende y una colección de máscaras de diferentes partes del país del Museo de Culturas Populares. Estamos aquí en el Centro Cultural de Cortazar, pues como una actividad más del Sistema Municipal de Arte, Cultura, Educación y Juventud. ¿Una gestión que hicieron ante estas dos instancias, la Casa del Juguete y el Museo de Culturas Populares? Así es. Son dos instancias diferentes que nos están haciendo favor de participar esta vez. Con una con el juguete y la otra con las máscaras. ¿Cuánto va a durar la exposición, Jesús? La exposición está hasta el 15 de octubre, así que pueden aprovechar este verano, verano de arte popular, para que nos visiten aquí en Cortazar, dar una visita al museo y pues tenemos una gastronomía muy rica como lo caracteriza las diferentes comunidades de nuestro estado. Hay buen cabrito en Cortazar, ¿no? Buen cabrito, buenas gorditas de guisados, hay también por ahí gorditas de garbanzo. Por ahí si se dan a la tarea de preguntar, o lo pueden venir aquí con nosotros, les informamos dónde encontrar todavía comida tradicional y como se hacía antiguamente, atole de garbanzo y otras, ¿cómo se llama este? Atole de cáscara de cacao. Todavía pueden encontrarlo por aquí. Una comida muy rica que no encuentran, digamos, fácilmente en restaurantes, sino que... Y se puede organizar un paseo con acudir a las exposiciones, visitar, por ejemplo, en Cortazar, pues está muy cerca el Cerro de Culiacán, se puede hacer ecoturismo también. Exacto, de hecho... Pero platíqueme, platíqueme antes, bueno, ahorita platicamos de eso. ¿Dónde está la exposición? ¿Cuáles son los horarios? ¿A qué hora se puede visitar? ¿Qué días de la semana va a estar abierta? Nosotros, mientras todos están de vacaciones, estamos abiernos aquí, justamente porque somos un servicio público para la gente que está precisamente de vacación, la gente que está descansando. Vamos a estar todos los días, de lunes a domingo, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El domingo es un poco más temprano, hasta las 5 de la tarde. Estamos ubicados aquí en la entrada de Cortazar, el Centro Cultural Cortazar. Luego se identifica, es un edificio grande, blanco, que era una escuela. Cualquier persona, entrando el automovilista, viniendo de Salario Salamanca, puede ver fácilmente el Centro Cultural Cortazar. El domicilio también es importante, ahora con estos aparatos telefónicos se puede llegar a cualquier parte con los mapas. Es la calle Juárez. Muy bien. Si le ponen la calle que es en realidad, se llama Ingeniero Antonio Madrazo, número 602, no lo van a encontrar en Google. Ya lo hemos buscado y no lo encuentran. Lo encuentran como Avenida Juárez, de hecho, nada más es la callecita del Centro Cultural, la que se llama Ingeniero Antonio Madrazo. Muy bien. No sea de la una u otra manera, estamos ahí. ¿Puedo dar un teléfono si gustan? Sí, cómo no. Mire, es 411-155-39-33. Correcto. Y nosotros estamos abiertos durante todas las vacaciones. ¿Tiene página web también? Tenemos website, si nos quieren hacer favor de visitarnos, la página se llama así como se escucha, CIMASEC, con S y J al final, CIMASEC, Sistema Municipal de Arte, Cultura, Educación y Juventud del Gobierno Municipal de Cortázar. Muy bien. Ahora sí, platíqueme rápidamente del ecoturismo. Bueno, aquí cerca tenemos dos maravillosos sitios, que se llama la Reserva del Cerro de Culiacán, está a 15 minutos de aquí, y a 15 minutos también tenemos el Cerro de la Gavia y la Mimilla. Son zonas preciosas, la verdad, yo hasta hace poco las conocí, con servicios pueden llegar en bicicleta o en coche, o pueden llevar su bicicleta, también alrededor pueden encontrar comida, comida tradicional, comida casera. Y bueno, para los que tengan los más recursos y pues les guste una actividad mucho más completa, digamos, está un hotel maravilloso que se llama Puertas al Cielo, allá abrió por allí y tiene una gastronomía internacional, es un sitio de ensueño, está cerca de una yácata purépecha, que es un vestigio prehispánico, que está en el Cerro de la Mocha, así se llama, antes de llegar al Cerro de Culiacán, se localiza este lugar. Muy bien. Para gente más exigente, evidentemente. Un spa también ahí. Exacto. Muy bien. Igual, pueden aprovechar, tiene unos paisajes maravillosos, hay también ojos de agua aquí en la región, que le llaman estos manantiales, que le llaman ojos de agua, que son preciosos, tienen todavía su abuehuete y se conserva en muy buenas condiciones, por fortuna se está trabajando para concientizar a la gente en que los mantenga limpios y no le pongan cemento, sino este adoquín para recargar los mantos freáticos. Muy bien. Entonces, todo, de verdad, todo nuestro estado, en este caso Cortázar, tiene maravillas, muchas veces hasta desconocidas, para gente de la región. Sí, que no se necesitan muy lejos para pasarse un buen momento. Y estamos aquí de León, pues a menos de hora y media, de Guanajuato y de Celaya, mucho más cerca. Exactamente, una hora y quince minutos y les espera arte, cultura, gastronomía y unos paisajes maravillosos. Con estas lluvias ricas que están cayendo, hay lugares, les repito, donde se pueden incluso hospedar o bien en la nochecita, hay los famosísimos tacos aquí de la región, incluso vienen de Celaya, Salamanca y Caral a cenar aquí. A comer tacos. A comer tacos. Y estas dos exposiciones ahí en el Centro Cultural. Entonces, es una jornada completa. Jesús, le agradezco mucho que nos comparta la información. Se inaugura hoy, ¿verdad? También para que gente cercana pueda acudir. Así es. Hoy es la inauguración a las siete de la noche, entrada totalmente libre, todas las actividades son gratuitas, tenemos visitas guiadas. Estará por ahí el presidente municipal, me imagino. Así es, viene el presidente municipal y si viene alguien de ustedes. Hugo Estefanía. Agradecer muchísimo para que, pues, si tenemos algo que presumir aquí es justamente el Centro Cultural, con todo este bagaje cultural que hoy tenemos el privilegio de exhibir para todos. Muchísimas gracias y mucho éxito con estas exposiciones y en general con la temporada veraniega. Gracias a sus órdenes. Muchas gracias. Don Jesús Pastor, gracias. Es el director de Cultura del municipio de Cortázar. Déjame ir a la información.